¡Suscríbete al canal! En el Meridiano por EN Televisión. El análisis ponderado de las informaciones más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Biedi, un servidor del Mundo Ledesma, más que complacido de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas el mundo y buenas para toda la gente que nos sigue. ¿Cómo te sientes? Bien y pico. ¿Pudiste transitar bien? Bueno, no, con dificultad. Ayer, a propósito, no hablamos de eso. Yo vine en la Luperón y parecía decir que se podía transitar con felicidad. Y hoy, bueno, y entonces le retorno. Cuando veo que llego a casa por otra vía, y justamente ya la una y media estaba en casa. Y oye, señores, qué diferencia. Porque el común no termina llegando prácticamente a las dos de la tarde a la casa. Pero ya hoy comenzamos el tiempo de trabajo y evidentemente está el movimiento de los vehículos. Y comenzar a diferenciarse. Bueno, hablando de transitar, he recibido la denuncia reiterada de un compañero de trabajo, que además es PRMista. Sí, pero quítale el tinte, sino él como ciudadano. No, porque ahora cuando uno hace una denuncia entienden que es la oposición. Entonces, si uno dice que es un propio PRMista, quizás le hacen caso a uno. Bueno, entonces, un PRMista, amigo nuestro, compañero de trabajo, nos ha hecho de manera reiterada la denuncia de que la Jacobo Magluta es intransitable. ¿Por qué? Porque le han venido arreglando por tramos. Pero entonces le arreglan por un tramo, la dejan ahí y vuelve y se daña. Entonces vuelven, arreglan otro tramo, la dejan a medio terminar y vuelve y se daña. Y ahora mismo parece decir que una montaña rusa, cuando tú andas por ahí, que los vehículos se dañan, que se les dañan las piezas, que propenden a provocar accidentes y que además por ahí transitan camiones, volteos que dejan caer arena y cemento y también contribuyen a dañar el pavimento. Entonces yo pedirle a las autoridades que resuelvan el problema de esa calle tan transitada, tan transitada y tan importante, porque es una zona que ha crecido de una manera vertiginosa. y entonces vive mucha gente porque hay muchos condominios, hay muchos proyectos habitacionales, hay muchos comercios que se han aperturado y bueno, esa es una avenida que amerita estar bien para que la gente que vive por esa zona pueda transitar adecuadamente. Así que arreglar la Jacobo Magluta, pero de una vez. Entonces, no por el tramo para que se dañe, porque entonces hay lo que es una buca, la ponen en hierro, que la combina en un pedacito para que se dañe, entonces ahí ya queda de corto de nuevo. Así es, como pusimos el tema de tránsito, vamos a comenzar con la Luperón. Los semáforos de la Luperón con Cayetano Germosén. Hay dificultad y es que el semáforo esté en rojo, y eso desde la semana anterior. Entonces, cuando los vehículos se detienen por mucho tiempo, esperando el cambio, no se produce, de manera que para entrar, para ayuntamiento, horas públicas, esos semáforos de la Luperón con Cayetano Germosén, hay que intervenirlo porque están afectados. Y ya llevan varios días, desde la otra semana se está produciendo esa realidad. Entonces, a propósito del tema de construcción en la Núñez, hay un proceso de reparación, de pavimentación. Entonces, tú pasas y un día, próximo aquí a la Mejia Ricard, hay un carril que tiene protuberancia, el otro no. Bueno, y eso se resolvió. Próximo ahí al supermercado nacional, un carril tiene, el otro no. Y así vamos, parece que ha sido un proceso muy lento. Estamos en el Distrito Nacional y todo el mundo sabe el impacto que significa para Norte-Sur lo que es la Núñez. Ojalá entonces, de parte del Ministerio de Obras Públicas, puedan adelantar. Y tengo también un reporte que hacía desde el sur, lejano sur, la carretera de Ondovalle que se está en construcción y dice que apenas están transitando por un solo carril. Y esa carretera es muy estrecha, en terreno montañoso, del cercado a Ondovalle. Entonces, el pedimento es para que revisen con la compañía contratista y agilicen los servicios, porque por ahí sí es verdad que es grave la situación, porque es una carretera estrecha, pequeña y la única. Tanto así, que para Ondovalle perteneces a Elias Piña y para ir de Elias Piña a Ondovalle hay que dar la vuelta justamente por el cercado para poder penetrar a los que no tienen contacto. De manera que lo que puedan hacer para enfrentar esa situación crítica lo es importante acometer desde ahora mismo. Eso no es que ya, ni es que es mañana, es ahora mismo, que es tarde. Mira, hay una buena noticia a propósito de reparación y construcción de obras, terminación de obras, porque ha sido una falta, digamos, eso es falta de gerencia, precisamente el hecho de que esta obra de la Jacobo Magluta no se haya iniciado su reparación y finalización, lo cual va a provocar un mayor gasto. Además de entaponamiento y todo lo que implica una avenida tan importante que tiene tanto tránsito. Pero miren lo que dice aquí, a propósito de lo que hemos criticado en varias ocasiones, de que el gobierno no invierte adecuadamente y de que está recibiendo ingresos extraordinarios porque está mejorando significativamente las recaudaciones. Mire, dice aquí que para el 20 de este mes el gobierno tenía un superávit de 15.721 millones de pesos. Y a pesar de tener esa cantidad de ingresos de superávit que tuvo un superávit el año pasado, apenas invirtió en gasto de capital 2.422 millones de pesos. Yo voy a hacer el cálculo. Si uno hace el cálculo de una calculadora, calculadora, 2.422 por 12, eso te da que el gobierno lleva un promedio de gasto de capital de apenas 29.064 millones de pesos, lo cual es nada. Lo cual es nada. Entonces, hemos criticado que el gobierno en lo que lleva de gestión de gobierno, sus dos años y seis meses de gestión, ha tenido una merma significativa en el gasto de capital. El primer año, bueno, el primer año fue, los primeros seis meses, cinco meses fueron de pandemia, pero ya en el 21 apenas invirtió el 64% del gasto de capital, lo cual es muy poco. Y en el 22 mejoró, pero fue apenas un 82, 83%, que sigue siendo una cantidad muy por debajo de lo que está estipulado en el presupuesto. La verdad es que no tengo la estimación del presupuesto de este año, pero 2.244 millones de pesos es muy poquito. Y entonces, por eso es que ustedes ven a mi amigo, defensor a ultranza, defensor a ultranza del PRM. Aunque ustedes no me lo crean, cada vez que yo hago una crítica por aquí o por diálogo urgente, él me critica. Él va a la defensa del PRM, sin embargo, él mismo me está dando la queja. ¿Por qué? Porque cuando la gente está cogiendo lucha por la falta de gestión del gobierno, no tiene que ver que usted sea PRMista, que sea peleadista, que sea forzista, o que sea lo que sea, o que no sea de nadie. Sencillamente uno merece que haya una eficiente gestión para uno poder accesar a servicios de calidad. En este caso, tener una autopista, una vía de transitar, uno que ande en un vehículo, en un motor, en un carro, y mucho más si ande en un motor, que es más peligroso todavía, uno necesita aquellas avenidas bien hechas, bien ejecutadas, que se puedan necesitar tranquilamente. Entonces, si el gobierno mantiene este nivel de gestión de obras públicas, de gasto de capital tan menguado, va a llegar el momento en que todas las vías se van a deteriorar, se van a ir deteriorando, todos los servicios se van a ir deteriorando. Entonces, es necesario que el gobierno invierta adecuadamente en gasto de capital, porque el gasto de capital es un componente importante para tener un desarrollo sostenido. Hay estudios que indican que, por ejemplo, países como la República Dominicana de mediano crecimiento tienen que tener un gasto de capital de un 7% del Producto Interno Bruto. El que a nosotros ha sido como de 0.25%. Ni a uno llega, yo creo. Ni a uno llega. Bueno, oía al... oía a Pavel que digo que este año fue de dos puntos y pico, pero es muy poco. Porque en el propio presupuesto estaba estipulado como un tres, que es poco, pero ni siquiera el tres llega. Así que yo creo que hay que agilizar. Hay que ver cuáles son las dificultades gerenciales que está teniendo el gobierno para la aplicación de una política agresiva de inversión pública. Muy bien. Bueno, estas son razones de estímulo para que la gestión se produzca a favor de la inversión, sobre todo, obras que son fundamentales fundamentales para las regiones, las provincias, en particular en el caso de Santo Domingo. Señores, hoy es un día muy importante para la República Dominicana. Es el Día Nacional de la Juventud. Los gobiernos siempre para esta fecha hacen una premiación a través del Ministerio de la Juventud y la Presidencia. Y hoy, evidentemente, en horas de tarde-noche, se efectuarán los actos gubernamentales con premio a la juventud. que, dicho sea de paso, el Ministerio de la Juventud en esta gestión se ha visto precisada en muchas limitaciones. En poca jerarquía ha habido las crisis de quiénes han sido sus gerentes, comenzando con Kimberly, después su sustituta. Finalmente, el joven que hoy prácticamente no tiene una visibilidad importante en la República Dominicana, pero siempre el premio que hace saber más del Ministerio de la Juventud. es el día de hoy dedicado a jóvenes que en diferentes áreas de la vida nacional, social, cultural, de emprendimiento, de estudios y de desarrollo. Entonces, se hace para la República en sentido general. El día de hoy es una gran preocupación porque tenemos una situación crítica en materia de desempleo, de falta de oportunidades de los estudiantes para fines de los estudios, para fines de la ocupación profesional y participación tanto en el gobierno como en el sector privado. Evidentemente, que una buena parte de nuestra juventud se sienta relegada a participar en el mundo de la informalidad y, por ejemplo, las mujeres trabajando en las bancas por dos o tres mil pesos mensuales y con situaciones difíciles, la oportunidad muchas veces, por ejemplo, los supermercados, las cajeras con dificultades extraordinarias de incremento salarial y de sus condiciones de trabajo, los beneficios, el tema de la seguridad social, en definitiva, hoy deberán estar convocados los dirigentes políticos y la clase empresarial, la sociedad, para ver qué proyecto de nación pretendemos y ese discurso de que la juventud es el futuro, no la juventud es el ahora mismo. Aquí en la República Dominicana tenemos ya la fama de los ninis, de que ni una cosa ni la otra, ni estudios, ni empleos y a pesar de que el gobierno se ha inventado alguna fórmula, definitivamente no se puede concretizar, se puede dar como un hecho de que hay una importante participación de Infote en los pueblos y tratando de programar y planificar acciones sectoriales, pero aún así, la realidad dominicana es que la juventud está ante un reto difícil, mucho más complicado para explicarlo y peor para las soluciones familiares. Si la juventud es el futuro, no tenemos futuro en la República Dominicana y solo hay que pensar un segundo en lo que ha sido la delincuencia en los últimos dos años años y medio. Los ladrones, asaltantes, rateros que tienen en Ascua, que han mantenido en Ascua en los últimos dos años a la República Dominicana son precisamente jóvenes, en motores o en cualquier manifestación, en trulla como usted quiera. Cada vez que asaltan a alguien, cada vez que uno ve una imagen por la televisión, que uno ve una imagen en las redes sociales, son jóvenes que se han metido asaltantes. Si uno ve la imagen de las tres jovencitas que le echaron una fuñenda en los ojos a un muchacho para llegar y luego le entraron apuñalada en la 42, uno tiene que entender que no hay futuro. y si para poder calmar a la delincuencia la policía ha tenido que asesinar a más de 40 jóvenes en menos de dos meses, entonces definitivamente no vamos por buen camino. Si uno ve por ejemplo la imagen que hay de lo que es el éxito valorado por el ministro de interior y policía, el alfa y Roger Redes que llame, malvado ese, el otro malvado. Quien dirigió ese proceso fue el alfa. Bueno, por el caso es, bueno, pero uno estaba preso por el violador y este aparece primero, hubo que meter a los presos porque le mentó la magia o lo dijo homosexual al padre de la patria. Ningún respeto a los valores patrios, a nuestra dignidad nacional. Y luego aparece digetirando cuartos, humillando gente, oye, 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 no vamos por buen camino. Entonces, reitero, si ese es el futuro no tenemos futuro. Por eso, aunque uno tiene que valorar que en el día de hoy habrá una, se celebra el Día Internacional de la Juventud y el gobierno celebra un evento bien bonito en el cual se rinde honores a jóvenes valiosos de la República Dominicana, la verdad es que esos jóvenes que hay que valorarlos y que sí son los que hay que tomar de paradigma para que la mayoría de los jóvenes imiten a ese tipo de paradigma, no al alfa. Aunque sea una superactriz tenga todos los cuartos del mundo y haya triunfado donde quiera. No al alfa, sino a los jóvenes estudiosos, investigadores, creativos. Nadie ha dicho que ser artista es malo. Todo lo contrario. Es un don divino del cual disfrutan muy pocos en la vida y que le dan mucha alegría y mucho amor al ciudadano común. no estamos hablando que ser artista es un pecado. Lo que criticamos es el mensaje que están dando los artistas dominicanos a la juventud que le están enseñando a delinquir antivalores. Eso es lo que estamos criticando. Entonces, más que celebrar el día de la juventud, que se celebre bien y que salgan mañana en todo el medio de comunicación a todos esos jóvenes super atletas, super artistas, super profesionales, científicos, emprendedores que se homenajean en el día de hoy. Pero, reitero, lo que hay es que llorar y estar altamente preocupado por lo que está pasando en los barrios. Y es necesario que todos los ministerios y todas las direcciones invadan los barrios para llenarlos de cultura, de educación, de arte, de deporte, de todo tipo tipo de actividad que contribuya a que el joven salga del bombardeo de la droga, del alcohol, del narcotráfico, de la violencia, de la delincuencia, de todos los antivalores que están pululando en nuestros barrios carenciados. yo insisto en que tener por un lado con Añe, por otro lado con APE, por otro lado el Ministerio de la Juventud, por otro lado que sigo, que eso es un disparate, eso es deseo de dispendiar los recursos del Estado. Al final del camino, con excepción de la finienda esa que hace el Ministerio de la Juventud, pero que eso nada más rescata lo que están bien, eso no hace nada por lo que están mal. Cuando usted le da una beca a un muchacho porque es estudiante y porque es buen estudiante, usted está apoyando el que lo está haciendo bien, ya ese no necesita que lo rescaten, no estoy en contra de la beca. Pero lo que quiero decir es que el Ministerio de la Juventud tiene que ser un instrumento para ir a proteger al que necesita protección, a recoger al que está desgarriado, al que tiene problemas, ¿eh? El Ministerio de Educación, el Ministerio del Deporte, todo eso tiene que estar. Entonces, miren, yo entiendo, insisto, y vuelvo y hago la propuesta con NANI, con NAPE, el Ministerio de la Juventud, todo eso debe desaparecer y fusionarse en el Ministerio de la Familia y que dentro del Ministerio de la Familia con un concepto integral de la Familia, haya políticas, haya políticas, se formen políticas de juventud, políticas para el envejeciente, políticas para la niñez, políticas para la mujer. El Ministerio de la Mujer no hace eso, nada, gasta cuarto ahí y busca botella. Entonces, yo insisto, hay que crear un mecanismo, un ministerio que conjugue, cohesione, integre todas estas instituciones que están dispersas, que no hacen nada para que realmente haya una política de Estado para proteger la unidad familiar que al final del camino la unidad familiar tiene el padre y la madre, que es la mujer, tiene el joven, el hijo, tiene el envejeciente, el abuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Se convierte en un proyecto de desarrollo humano. Un proyecto de desarrollo humano. Vamos a la pausa. Gracias.